En conmemoración a este día, dichas organizaciones realizaron una ofrenda floral ante el gusto del generalísimo Máximo Gómez. Las actividades desarrolladas en honor a este libertador contaron con la presencia del embajador de Cuba, una delegación del Politécnico Máximo Gómez y del Movimiento Cultural Peraviano. Sobre las mismas habló Barteño Peña. Que hoy para los cubanos, para los revolucionarios, es una fecha importantísima porque se cumple 129 aniversarios donde José Martín y Máximo Gómez siguieron la marcha, la lucha por la libertad de Cuba. Hoy tuvimos la palabra de apertura a cargo de Oscar Iván Peña, tuvimos el periodista Johnny Valle y también hizo una semblanza el embajador de Cuba. Fue una actividad muy emotiva porque verdaderamente los lazos que nos unen a Cuba y a Baní por el generalísimo Máximo Gómez es importante y nosotros somos un pueblo verdaderamente solidario y creemos en la revolución de los pueblos, creemos en los cambios de pueblo.